Te voy a seguir leyendo noticias, dice la siguiente noticia, Rusia amenaza a Estados Unidos con una guerra directa si envía armas de última generación a Ucrania y te leo la siguiente noticia que dice que Biden anuncia, después de esta amenaza, Biden anuncia el envío a Ucrania de cohetes de precisión decisivos para frenar a Rusia. Rusia, ¿puede ser la gota que come el vaso y que se produzca esa guerra mundial que parece que Biden a todas luces está provocando? No solamente Biden, sino también sus aliados. Escuchamos a George Soros en las últimas apariciones públicas y parece que también está empujando una guerra. Es triste y lamentable que en el mundo de las comunicaciones que estamos y donde se supone debería reinar la diplomacia, se esté llegando a estos niveles. Por reglas de la OTAN, Estados Unidos no debería entregar armas de alta generación a Ucrania, al igual que Alemania, que también lo ha hecho de manera pública. Creo que eso va a generar una agudización del problema y no va a haber mecanismos claros, por lo menos hasta esta hora, para poder llevar a la mesa de negociación tanto a Rusia como a Ucrania. Hemos visto también todos los mecanismos que se han utilizado en materia de mercadeo por parte de las grandes corporaciones y prácticamente instituciones para vender al señor Volodymyr Zelensky como un gran líder, pero los grandes líderes se sientan a negociar. Y bueno, se está obviamente trabajando y ya hemos escuchado las palabras del presidente turco, Erdogan, así como también al canciller ruso, en el sentido de que cada día es más lejana la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz y evitar que esta guerra se prolongue con más de 100 días de ataque en una situación que no debió nunca haber ocurrido. Se le olvida a la gente que está empujando la guerra que lamentablemente hay unas armas químicas y unas armas nucleares muy poderosas. En un lado de esta guerra nos referimos a Rusia y ojalá en el desespero y en el acabose que se pretende crear no se les ocurra utilizarlas porque eso acabaría la civilización completa.